Si sus esposas están preocupadas porque no saben qué hicieron ustedes con el dinero de la familia durante el mes de marzo o sus esposos están totalmente desconcertados porque no entienden por qué no los han mantenido en los últimos meses díganles que no se preocupen, no hay por qué preocuparse porque es posible que en abril tengamos temporada de altcoins y de bitcoin y de todo lo que se mueve en el mundo de las criptomonedas así que si esto les interesa, bienvenidos al Bitcoin Channel donde somos los toros del bitcoin hoy vamos a ver la posibilidad de una hermosa temporada de altcoins durante el mes de abril claro esto no está confirmado todavía pero es posible que exista esa posibilidad y además estoy sacando video hasta hoy porque en las últimas semanas básicamente no ha pasado nada hemos mantenido el mismo canal de siempre y hasta hace poco realmente pudimos romper ese canal justo como les había comentado tenemos aquí ciertas áreas de resistencias y de soportes que básicamente yo les comentaba que serían puntos para ya sea validar una tendencia alcista si la sobrepasamos y tomamos como soporte pero lo que quiero comentarles es darles hoy tres altcoins que considero que son las mejores del mundo para estos momentos realmente no son las mejores del mundo para estos momentos pero yo he invertido en todas estas altcoins lo cual les da la mayor certeza del mundo y esto y las escogí porque considero que son las que tienen mayor potencial para los próximos días, para el próximo mes de abril y claro todo esto si continuamos en esta preciosa corrida que hemos estado teniendo más que todo después del asustón que tuvimos en los últimos días que ahora se resume y se resume preciosamente así que los que lograron aguantar mis felicitaciones vamos a entrar dentro de las altcoins pero primeramente solo quiero analizar brevemente porque creo que podemos tener una temporada de altcoins y hay que empezar mencionando mucho aplauso el día de hoy y hay que empezar mencionando que para empezar bitcoin ha estado bastante fuerte todas las altcoins han estado bastante de la mano con bitcoin por lo cual si bitcoin se cae todos se tropiezan con mamá bitcoin de igual forma últimamente se ha estado levantando y gracias a dios hemos tenido una bonita subida en todas las criptomonedas así que esto ha estado bastante precioso van muy atados todos hay momentos en los que se separan pero este no es uno de esos momentos han estado bastante pegados todos pero han habido unas altcoins que se han movido a pesar de lo que haga bitcoin estas altcoins se han mantenido fuertes sin embargo no voy a seguir divagando lo de las temporadas de altcoins que les menciono quiero que miremos aquí nuestro super indicador de comparativa con las altcoin monedas que es este de aquí que aquí estamos en el total 2 esto significa que es la market cap total la capitalización la gorra de capitalización todo el dinero que está metido dentro de las altcoins excluyendo bitcoin es este total 2 así lo pueden buscar entonces este es el market cap de las altcoins sin bitcoin como les comento y este indicador que tenemos aquí lo hice con estas preciosas manos y este indicador lo que hace es una comparativa entre la cripto que estamos analizando y bitcoin bitcoin es la línea amarilla y la cripto que estamos analizando que en este caso es el market cap total que les comento es la línea celeste entonces aquí podemos ver la separación entre una y otra para tener una comparativa muy clara de cómo es la situación y miramos aquí en el pasado cómo se ha comportado como por ejemplo aquí en marzo miramos que se empezaron a separar y esto significó el fin del bull run del año pasado cuando miramos que las altcoins tuvieron una gran subida cuando bitcoin venía para abajo muy claramente y actualmente qué está sucediendo realmente no está sucediendo mayor cosa pero lo que quiero que miremos es esto están como les comento básicamente pegadas línea amarilla con línea morada pero si esta línea celeste miremos aquí que esta separación de como 3 milímetros que está aquí si esa separación se hace más grande en los próximos días que como les comento en estos momentos no está para nada confirmado pero si esa separación se hace más grande es posible que tengamos una preciosa corrida hacia arriba si no se me olvida les voy a estar manteniendo informados de cómo está esta movida de altcoins que es posible que tengamos porque aquí miramos a bitcoin pero invertimos en altcoins porque bitcoin es una stablecoin bitcoin es más estable que el dólar estadounidense y sólo algo que quiero decir es que realmente no creo que esto sea continuación del bull run se los digo así tal cual es creo que sí es probable que esta sea la subida que hemos estado esperando desde hace bastantes meses que básicamente hemos estado en una total ridiculez desde hace bastantes meses es posible que esta sea la subida que hemos estado esperando que tenga un buen rebote una buena subida y luego vamos a continuar hacia abajo es lo que considero según mi análisis que he hecho en otras ocasiones pero no voy a ahondar en estos momentos entonces creo que vamos a tener un buen rally una buena subida pero luego vamos a continuar consolidando y vamos a bajar aún más posiblemente en el mercado en general pero en estos momentos hay que disfrutar de los momentos buenos entonces vamos con la primera MBOX MBOX y esta y ojo que con estas altcoins lo que quiero mencionar es que varias de hecho todas las que les voy a decir ahorita ya han tenido pompeos esto quiere decir que ya los toros de las altcoins se han apoderado de estas criptos y ya están teniendo señales de subida es decir aquí no les estoy diciendo unas altcoins que están en etapa de consolidación y que pueden tener una gran subida sino que ya están empezando a tener subidas bastante desmedidas entonces la primera es MBOX ¿por qué recomiendo esta altcoin? porque la estructura que tenemos aquí señoras y señores es muy preciosa como podemos ver acabamos de romper el alto que teníamos aquí y la forma como rompemos esos altos cuando estamos en un downtrend aquí como podemos ver bastante claro la tendencia bajista la forma como rompemos el alto anterior que habíamos marcado dice mucho del posible movimiento que nos viene hacia el frente hacia el infinito y más allá en este caso miramos que esta rotura esta sobrepasamiento de este alto de aquí de una forma tan agresiva nos dice mucho que es lo que MBOX quiere hacer en su vida que quiere escoger una buena carrera universitaria y ser una persona de bien no como ustedes o como yo sino que quiere realmente hacer algo por su vida entonces miramos aquí un pompeo y sobre todo esto es lo que quiero que miremos por favor miremos con mucho ojo aquí este volumen como está subiendo de la mano con la subida en la acción de precio cuando tenemos este tipo de movimientos esto es a lo que yo le llamo una estructura innegable de pompeo hacia arriba y claro obviamente no es 100% seguro pero es muy muy alto porcentaje de una buena movida hacia arriba entonces miramos que aquí el volumen está acompañando con la subida estamos subiendo en el volumen como el que ponen mis vecinos y tenemos una bonita estructura como les comento puede ser que corrijamos un poco antes de continuar y esa corrección también nos va a decir mucho de que es lo que puede pasar en el futuro claro siempre tenemos que ser muy cuidadosos sobre todo ver si tomamos soporte arriba de este alto que está aquí si esto empieza a bajar y a bajar y a bajar y bajamos de este alto sin tomarlo como soporte entonces por favor tengan mucho cuidado como podemos ver aquí tengo mis puntos de invalidación yo entré realmente ayer en este punto verde de aquí entonces fue una preciosura porque gracias a Dios pude entrar aquí y luego tuvimos esta bajada en la que todos nos asustamos porque dije yo no tengo que ser fuerte soy un toro del bitcoin y de las criptos y demás entonces yo invertí en esta criptomoneda y me voy a tener a ella y miren esta subida por eso les digo que gracias a Dios esto subió porque miren esto me despierto con esta belleza y por eso se las estoy recomendando entonces esta es la primera MBOX segunda BNX solo rarezas les traigo hoy esta es otra esta criptomoneda MBOX la primera es del metaverso cripto esta BNX también es del metaverso cripto que están bastante pompeadas y les estoy trayendo las que yo considero son las mejores opciones y esta es otra estructura innegable del libro preciosa que tenemos por aquí como podemos ver aquí no tenemos el volumen creciente que si tuvo MBOX pero miramos que tuvimos este pompeo aquí es decir el volumen subió anteriormente en esta subida y esto es bastante bullish es así es así de bullish es bastante alcista esta subida que tuvimos por aquí luego miramos que cuando el volumen baja la subida continúa hacia arriba tenemos otro pompeo volumen alto y esta consolidación va hacia arriba esto que tenemos por aquí esta inclinación hacia el lado y luego una inclinación hacia arriba en la acción de precio acompañada de un volumen como este realmente es super alcista así que esta esta cripto BNX es la miro con mucho potencial que si la gente sigue invirtiendo en esta cripto podríamos llegar fácilmente al all time high de 200 y pico que tenemos por aquí actualmente está en 78 aquí esta la invertí un poco por aquí y otro poco por aquí entonces está bastante bonita la cosa miramos que aquí está pasando por un pequeño momento de consolidación hasta este momento bastante alcista pero tenemos que esperar a que el volumen vuelva a tomar revuelo en estos momentos porque está bajando entonces es necesario que esperar un poco aquí se mira que vamos a tener que esperar un poco para que tenga una nueva subida claro que aquí lo estamos viendo en candelas de horas y el último que quiero recomendarles para el día de hoy para abril básicamente es alfa finance esta si no es del metaverso cripto esta preciosura alfa es el ticker también bastante parecida a la primera pero aún más bien formada a ella miramos esta rampa que está por aquí quien me puede decir que esto no es una rampa bullish de volumen alcista que les va a garantizar millones y claro esto es asesoría financiera por favor hagan sus propios análisis pero miren esta subida tan preciosa como les comento ya tuvimos pompeo pero este es el tipo de pompeos que si continúan esto se puede ir a la luna aquí les estoy dando las opciones que yo considero que pueden tener la mayor posibilidad de retornos bastante potentes y grandes sin esperar tanto para que exploten es diferente a lo que muchas otras veces les he recomendado aquí básicamente la situación ya está lista para explotar claro en todas las que les estoy diciendo es posible que tengamos una corrección dependiendo también de cómo actúe el mercado globalmente pero es posible que tengamos una pequeña corrección antes de continuar y de esas correcciones también depende mucho qué es lo que va a pasar continuadamente de aquí en el futuro actualmente en 64 centavos pero miramos que si este movimiento continúa claro con sus subidas y bajadas en el camino podríamos llegar fácilmente a retestear estos niveles de por aquí que nos daría un 85 117 por ciento tranquilos así casual y claro siempre por favor no olviden poner sus puntos de invalidación a qué me refiero con esto a marcar los niveles en los cuales ya no tiene sentido por ejemplo yo entré ayer por aquí mi punto de invalidación aquí tomó soporte y se fue para arriba esto fue hoy que acabo de ingresar en esta y ahorita también gracias a dios ya estamos arriba entonces es bastante suculento esto que está sucediendo por aquí todas muy muy bullish estas son las tres que les tengo para hoy recapitulando en box bnx y alfa finance no me detuve mucho solo quiero darles el contenido porque no quiero tardarme demasiado porque creo que si les me tardo demasiado no miran todo el vídeo entonces mejor les doy el contenido así y solo para terminar quiero darles por favor un ejemplo de lo que sucede en estas situaciones este es bake esta cripto la he estado observando desde tiempos ancestrales porque la vida es del boom pasado y me estuve esperando y miren ahorita subió aquí y realmente es ya un 80% arriba si va a continuar realmente no lo sé pero estas son las criptos que uno dice por qué no ingresé en el momento apropiado y ahorita estaría con porcentajes muy altos arriba y creo que es posible que todavía continúe pero esto es solo un ejemplo de lo que les quiero mencionar de estas rampas de volumen con un movimiento muy alcista y creo que es posible que esto se vuelva una locura realmente pero no lo sé en este punto está alto y prefiero recomendarles las otras que les dije así que espero que les haya gustado y básicamente eso es todo por favor suscríbanse al canal denle like si les ha gustado este contenido y espero estar publicando pronto una altcoin que seguramente todos conocen pero que le veo bastante potencial así que sintonícense al canal miren todos los videos enriquezcanse con estas preciosuras de contenido audiovisual que les estamos proporcionando aquí que les estamos como que fuéramos un montón muchas gracias por ver este video nos miramos en la próxima chau y